Así que el hijo del faraó murió, pero hay más. Manfred Biatak, que es un arqueólogo austriaco que excava en Avaris, que era la capital de Ixos, encontró algo muy extraño que se remonta en aquella época. Encontró algo que para Egipto es absolutamente fuera de lo normal. Encontró fosas comunes en las cuales los esqueletos están apilados. Cadáveres tirados de cualquier manera, con tal de deshacerse de ellos. Esqueletos de niños, adultos, hombres, mujeres, como si fuesen habido una mortalidad. Con una notable reproducción de cadáveres de los cuales había que deshacerse. Por lo tanto, no había tiempo para, por así decir, dedicarse a la habitual sepultura, bien cuidado de los egipcios. Por lo tanto, fosas comunes en las cuales estos cadáveres están apilados. Pero lo curioso es que el extracto inmediatamente superior de Atak encontró solo esqueletos de varones jóvenes. Es decir, estos hallazgos en la zona de Auris, en la zona en la que estamos hablando, nos están diciendo que hubo una mortandad que golpeó indiscriminadamente hombres, mujeres, niños. Produciendo un gran número de cadáveres que tuvieron que ser eliminados rápidamente. Inmediatamente después hubo una mortandad que golpeó a los varones jóvenes. Podemos pensar que por efecto de lo que hemos dicho antes, se trate de la famosa muerte de los primogénitos. Yo digo que si lo pensamos así, no estamos fantaseando demasiado. No fantaseamos mucho. Todo sucedió en esta área de aquí. Entonces, aguas rojas, mortandad de los peces, las ranas que invaden la tierra, moscas, mosquitos, las úlceras, la mortalidad de las personas, la mortalidad indiscriminada de las personas, el cielo que oscurece, lluvia de granizo y fuego, nos lo cuentan también los egipcios. Muerte selectiva de varones jóvenes. Explicada así en Camerún, obviamente no hubo muerte selectiva de los varones jóvenes, murieron todos los que dormían a ras de suelo. Muerte de hijo del faraón exactamente justo en aquel periodo, exactamente como nos cuenta la Biblia. Terminaba, o terminadas las plagas, estoy intentando acelerar porque hemos empezado muy tarde, yo sé siempre cuando empiezo, no sé cuándo acabo, luego Walter me apartará cuando él quiera. Recordemos estos dos nombres, Pi-Kar-Roti y Pi-Hashirot. Terminadas las plagas, estas mezcolanzas de personas que luego será el pueblo hebreo, construido por Moisés con la ayuda de este Elohim. Se marchan. Así nos los cuenta en la Biblia. Esta es la inscripción de El-Arish, que está en el Museo de Ismaila. Fue estudiada y traducida por el profesor Osmeyer. Cuenta una cosa muy curiosa. Estamos siempre en aquel periodo. Nos cuenta de un pueblo que en aquel periodo salió, huyó de Egipto y lo guiaba en el que la inscripción egipcia llama el príncipe del desierto. Os recordamos que Moisés cuenta, o como nos cuenta la Biblia, después de haber matado a un egipcio, huyó y vive muchos años en el territorio del que después era su suegro, Madiam, Hetro, donde encuentra el Elohim del cual Hetro era sacerdote y también amigo porque eso era lo que significaba Rehuel. Por lo tanto, era alguien que conocía muy bien el desierto. Se dice también en esta inscripción que este príncipe del desierto guiaba al pueblo del adversario. Es decir, un pueblo con un dios adversario de los dioses de Egipto. Después, dependiendo del tiempo que nos quede, tratemos de profundizar en algunas cosas. Pero lo más curioso es que en un contexto de este relato nos dice que en este pueblo que salió de Egipto acampó en Pi-Karruoti. El éxodo nos dice que Moisés dio la orden de acampar en Pi-Hashirot. Claramente es el mismo lugar. Sobre esto no hay duda alguna. Por lo tanto, tenemos dos relatos que nos hablan de un pueblo que salió de Egipto, que apenas salió de Egipto acampó en un lugar que se llama así. Pero hay más. Marchando de este lugar, Pi-Karruoti o Pi-Hashirot, este pueblo vive en su trayecto una experiencia extraordinaria. Este es el papiro egipcio. Este es el jeroglífico que indica el agua y está superpuesto tres veces, lo que significa que hay una gran masa de agua. El jeroglífico del cuchillo, una gran masa de agua que fue cortada. Esto nos lo cuentan los egipcios. Salen de Egipto, acampan Pi-Hashirot y Pi-Karruoti, continúan su camino y en su camino se produce este fenómeno. Una gran masa de agua es cortada en dos. Nos lo cuenta el Éxodo. Nos la cuenta la inscripción de El Arish. Podemos tal vez plantearnos la hipótesis de que quizás, si no los creamos o no los creemos, no andamos muy lejos de la verdad. Bien. Cuando el Éxodo nos cuenta que el pueblo salió de Egipto, nos dice que atravesaron el Yansuf, que tradicionalmente es traducido como Mar Rojo, pero no tiene nada que ver con el Mar Rojo. Nunca los hebreos tuvieron la intención de indicar el Mar Rojo. Yansuf significa Mar de Cañas o también, cuando vimos las imágenes donde estaban escritos los dos nombres, Pi-Ka-Hakirroi, Pi-Hicharot, ese es el Mar de Cañas. Mar de Cañas que tuvo también durante siglos otro nombre. El Bala. Significa El, Dios cumplió la destrucción. El Bala. Ese Mar de Cañas que los hebreos llaman Yansuf, los egipcios lo llaman o lo han llamado durante siglos Patufi, el significado del cañaveral. Por lo tanto, los hebreos nos cuentan que atravesaron un simple cañaveral. No fue el Mar Rojo Grande y que durante el cruce de este cañaveral las aguas se separaron, permitiendo el paso de una franja seca. El fresco que vimos antes se encontraba debajo de la ceniza de Santorini, pertenece a la civilización minoica y está considerado el mapa más antiguo del mundo y cuenta, estoy yendo muy rápido porque y relato un viaje que un pueblo hizo a partir del río Nilo. El lugar donde estaba una ciudad fortificada que era Avaris atravesó el mar y llegó a Egeo, es decir, llegó a Grecia. Sabemos que los griegos los llamaban también Danaos. Y sabemos que Shiliemann vimos antes una máscara. Encontró en Micenas las tumbas de los micénicos que él consideraba los héroes de Troya, Agamenón, etc. En realidad, los eruditos que después se dedicaron al estudio de aquellos descubrimientos vieron y comprendieron que en realidad no eran del 1200 o 1250 de Cristo sino que eran las circa tres siglos anteriores. De circa tres siglos anteriores. Y la otra cosa segura es que aquel oro encontrado en las tumbas de los micénicos es oro de procedencia egipcia. Después recordamos o recordemos que el Éxodo dice que cuando reciben las órdenes de salir o prepararse para marchar los hebreos que evidentemente no eran esclavos no eran esclavos reciben la orden de vender sus bienes a los egipcios y reciben a cambio oro. Y si se lee atentamente la Biblia y todo el recorrido del Éxodo se verá que a partir de un cierto momento de aquel oro ya no se habla más como si hubiese desaparecido. Entonces, sin lugar a dudas el oro encontrado en las tumbas de los micénicos es de origen egipcio. Tenemos a los Danaos. Danaos. Descendiente de Danao. Hijo de Beló. El mito griego. Apolodoro de Euripides nos cuenta que Danao y Egipto vivieron durante siglos como hermanos. Después Egipto se volvió violento contra Danao empezó a dominar y Danao tuvo que marcharse y entonces se fue hacia Grecia. La Biblia nos dice que esta mezcolanza de gente que después se convirtió en el pueblo hebreo vivió durante siglos como hermano de Egipcio o de Egipto. Después Egipto se convirtió un prevaricador y este pueblo tuvo que marcharse. Entre los que se fueron estaban los Danitas descendientes de Dan. Aquí estoy citando la Biblia hija de Vila y Jacob. Para el mito griego tenemos los Danaos descendientes de Danao hijo de Beló. todos vivieron la misma situación. Durante siglos viven como hermanos con Egipto. Egipto empieza a convertirse en prevaricador y violento y estos tienen que irse. Tenemos a los Danaos y a los Danitas. Danao, Dan, Velo, Vila. Esta estela es la primera de una serie que se encontró sobre la tumba de los micénicos es decir de los Danaos. Miremosla bien. Aquí hay lamentablemente la foto está mal tenéis que disculparme. Aquí hay agua. Aquí hay agua. Aquí hay un carro de guerra con un hombre armado que persigue a uno que está huyendo y tiene en la mano un bastón. Este es el detalle que hay agua. Aquí hay agua que arriba está la gran masa de agua que corté. Aquí está el hombre que huye con un bastón en la mano y aquí está el carro de guerra que lo persigue. Si tomamos esta imagen y la ponemos en tres dimensiones tenemos agua por este lado. Un carro que persigue un hombre que huye y el agua por el otro lado. Esto nos lo cuentan los Danaos. Los Danaos pero hay más. Esa es la estela siguiente. Fijaros bien que esta es la parte de la imagen del hombre que huye exactamente como lo cuenta el éxodo. Se gira, extiende su bastón y los perseguidores y aquí está el detalle son arrollados por las aguas y terminan patas arriba. es decir, si quisiéramos contar sobre un plano o el suceso del paso del cruce de la persecución el cruce de aguas cortadas de la persecución de un carro contra alguien que no está armado sino que tiene en la mano un bastón por lo tanto digamos un pastor y si estuviéramos atentos a lo que nos cuenta la Biblia cuando nos dice que Moisés a llegar a la otra orilla se gira extiende su bastón y los perseguidores son arrollados por las aguas difícilmente podremos representar lo mejor de lo que se representa aquí. Esto nos lo cuentan los Danaos hijos de Danao hijos de Belá Beló entre los que salieron de Egipto están los Danitas hijos de Dan hijos de Beló o Bilá perdón advertí Beló y Bilá pero ya habéis entendido pero hay más en el tesoro encontrado atribuido a los misénicos es decir a los Danaos está esta joya que está en el museo de Atenas y avancemos un poco sabéis que cuando sale en Egipto Moisés ordena construir un templo tienda que se monte y desmonta cada vez que este pueblo construye el campamento en cada etapa por si un momento pudiésemos entrar en la parte más interna del templo tienda y nos pusiéramos en una esquina veríamos esto el arca de la alianza el altar de las ofrendas que está situado a lo alto de una escalera de unos 4 metros de altura si en vez de ponernos en una esquina nos ponemos exactamente al frente del arca de la alianza vemos la estructura en primer plano vemos estos escalones que aparecen por encima del arca de la alianza arriba del altar de las ofrendas con los 4 cuernos exactamente lo que nos describe la biblia esta joya fue elaborada por los danaos lo interesante es que ¿quién podía saber esta distribución? porque en la parte más interna del templo podía entrar Moisés Sarón los sus hijos que luego crearon las castas de los sumos sacerdotes y había otro grupo de personas que conocía esto y que eran los que habían construido que eran los artesanos danitas que trabajaron como dice la biblia guiados por a Oliab el jefe de los artesanos danitas por lo tanto los danitas junto con Moisés y Aarón eran los únicos que podían saber porque los demás no podían entrar el castigo era la muerte que había dentro de la parte más interna del templo y sobre todo como estaba distribuida esto de aquí parece estar representado en esta pequeña joya de los danaos que son los mismos que hicieron las estelas en las cuales parecen representados una vida a través del agua allá al final con la anulación de los perseguidores pero todavía hay una curiosidad si lees el libro del capocalipsis en el capítulo 7 entre los versículos 5 y 8 cuando se habla de salvación final que escogen los 12.000 que serán salvados por cada tribu de Israel la tribu de Dan ya no está es decir para el apocalipsis Dan y los Danitas ya no son parte de la tribu que serán salvados tenemos tenemos el relato de las plagas tenemos el relato del cruce del agua hecho por los hebreos hecho por las estelas de aris y tal vez representado por los danaos tenemos los danaos que nos dejaron estas joyas que parece representar exactamente lo que había dentro de la parte más íntima del templo y tenemos la tribu de Dan que ya no forma parte de las tribus de Israel en el momento en que las tribus serán salvadas la biblia nos está contando un libro de historia tal vez tal vez los danaos era aquella parte de mezcolanza de gente que tuvo que abandonar Egipto en el momento en que Egipto empezó a ser violento con estas personas no los cuenta Apolodoro no los cuenta Eurípides no lo cuenta el éxodo no los cuenta el éxodo después de lo cual hay toda una serie de extrañas coincidencias es decir que el oro egipcio egipcio que se encuentra en Grecia la estela la joya que parece representar la parte más íntima del templo el cual tenía acceso solamente poquísimas personas entre las cuales están los danitas las opciones que ¿qué sí